El peso de la verdad tiene tal fuerza que tiene su propio camino. Yo ya no me desespero, ¿sabes? Y lo que digo de ella lo sostengo y tengo testigos directos de los hechos. Aunque en un momento Galilea Montijo juró y perjuró que no se quedaría de brazos cruzados y que interpondría una querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández, ya pasó más de un mes y ni Galilea, ni sus abogados, ni el equipo legal de Televisa, ni sus luces. Al momento de salir el libro de Anabel Hernández, Galilea Montijo aseguró que Anabel tendría que probar todo lo que dice su libro con pruebas ante un tribunal. Créelo o no, ya pasó más de un mes desde que vimos aquel video donde Galilea llore y llore pide que ya por favor no se metan con ella. Entre otras cosas, la conductora del matutino hoy había aseverado que sus abogados y el equipo legal de Televisa ya estaban trabajando en su caso para emprender una querella legal en contra de Anabel Hernández. Probablemente Galilea pensó que con esas advertencias Anabel se echaría para atrás y que tal vez incluso sacaría su libro del mercado. Pero pues no, la periodista con unos pantalones bien puestos le dijo a Galilea Montijo que efectivamente su libro no estaba dedicado hacia ellas y no hacia otras mujeres. Tras estas palabras, Galilea, su equipo legal y los abogados de Televisa se quedaron sin palabras. Después de una ardua investigación, podemos asegurar que no hay ninguna querella legal interpuesta por Galilea hacia Anabel, al menos al día de hoy. Lo cierto es que en un principio veíamos a Galilea Montijo bien decidida a emprender acciones legales en contra de la periodista. Pero muy seguramente en Televisa le dijeron que era mejor que no le moviera al asunto porque si hacían una investigación mayor, saldrían muchos más trapitos al sol de Gali. Galilea ha dejado que este asunto se enfríe bastante. Y es que tal cual se lo dijo a Anabel Hernández, el asunto no era contra ella. Lo cierto es que la que de plano no quiso quedarse de brazos cruzados fue la también cantante Ninel Conde. Ella sí envió a su equipo legal para que interpusieran una querella legal en contra de Anabel Hernández. Pero no precisamente por lo que Anabel escribió en su libro, no, sino que Ninel no le pareció que Anabel la mencionara en cualquier lado. En pocas palabras, Ninel no está negando lo escrito para Anabel, sino que le está señalando legalmente porque usó su marca sin su consentimiento, no por lo que puso en el libro de ella. Hasta el momento, como la propia Anabel Hernández afirmó, ninguna, absolutamente ninguna persona, ha interpuesto alguna querella legal en su contra por lo escrito en alguno de sus libros. Que vale la pena mencionar, son más de una docena. En estas publicaciones, claro que se menciona a gente mucho más importante que Galilea. A pesar de eso, no hay ninguna querella legal en contra de Anabel, al menos hasta el día de hoy. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.